ahora si, mira esta todo tuerto le llego a pegar, lo tiro al piso eh gato, que lavo que ahí? gato, vos hombre invisible, bajate que te rompo la cola no, no, pero estoy de la tuya ah, entonces estoy de la tuya ah, entonces estoy de la tuya no, escuchame una cosa, me compre una cajita de peo y no la puedo abrir si queres te la doy, la abri vos una cajita de quien? viene ahi, guacho no se donde esta pero viene ahi seguro estas ahi, bro no me voy a llevar a mi perro, no vaya a hacer cosa que que le pase algo en la media de la calle NOOOOO lo queres en cuero? en cuero con guantes para el frio ok tiene chaleco? no tengo batequin ay no yo soy cody, que esta aqui arriba? bueno la negra habló con vos nos dijo a nosotros que teniamos problemas con ustedes y listo y nosotros murió campera con ustedes que tenemos problemas entonces murió campera murió campera no se quería bajar del auto bla 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 bueno pues siempre lo cargo lo subo a la tienda si si y la empieza a picantear y luego me pego a la radio amigo, lo rechopo abuelo por que no te callas? amigo pelado de mierda inútil chucame la verga eh que verga WTF es un nazi manejando no, 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 no la verdadera mufa ah, cuanto, cuanto es? doctora, se le pago? yo le pago eh, son 6500 ok, se le pago bueno, pagale gracias, gracias princesa cuanto es tu numero de paypal? no, no, no no, no ahí me pagué si se me llegó bueno, en ese punto japonés escúchame una cosa me hiciste hacerle un planteo a Lu y en realidad es su hija eres bien tóxica me gusta si quieres le matamos la hija porque él se va a sentir triste y va a necesitar consolación y tú vas a ser un buen consolador he? oh, una aventura más del no no y tan giro hay que ofrecer amigo, grítate su paquita grítate su paquita grítate su paquita grítate su paquita ¡eh! y chupate ay! oh, qué divertido amigo amigo, es, es... es... es táctica un ladrón porque diría sus nombres tirátelo un épica batalla roper y conseguimos épica batalla roper Inmigrantes. Contra. Crash. Somos la misma mierda. No va a entrar, no va a entrar. Ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira, cambia, cambia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Subir el volumen, subir el volumen. Boliviano, 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 boliviano. Amigo, se le explotó la compa. Boliviano, 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 boliviano. Muy bueno, boliviano, se le está rompiendo todo. Se quedó quieto, amigo, no entiende nada. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien en el stream de mi compita. No, 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 eso no, Hugo, un saludo. Un saludo de parte de su compa con Hugo Gigi. Un saludo. ¿Qué tal me salió? ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tanje lo quiere reemplazar al Gangui? Para que Mike lo ame. Yo te quiero reemplazar a ti para cogerme a Pixi todos los días. No, 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 no. Ahora decilo pero sin llorar. Amigo, yo igual. ¿Qué? ¿Qué te he hecho, Dion? ¿Qué te he hecho, hijo? No. Ay, Dios. ¿Qué querés? Hola. Oh, perdón. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué confianza? ¿Qué querés comida? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Épicas batallas de rap. ¡No mataste, amigo! ¡No! Uno, uno, uno. Red contra Polky. ¡Vamos! ¡Yao! Soy Red. Me apuñalaron pero sobrevivió mi bebé. ¡Yao! Ey, pero en esto soy atroz. Morí pero le dejé a mi bebé con alguien que tenía mi misma voz. ¡Yao! Ey, entra Volkov. Soy el mejor. ¡Yao! Ey, fui con la mafia porque mi novio me era infiel. Con alguien que se llamaba Ciro. ¿Cómo están? ¡Bien! Un poco explosivos. Ralleros. Eh... Cuéntenme. ¿Qué hacen? No tenemos justicia. ¿Qué desean? Queremos justicia. ¡Carrar justicia! ¡Por nuestra madre patria! Dime que no vienen todos aquí. No mames. Dime que no, que se van. No mames. Tenía pensado ser poli pero me falta un año. Está bien. ¿Y qué significa 10-9? ¿Se encuentra con Steam? 10-9 significa repetir el mensaje. Lo que pasa es que... Escuchame. En realidad yo trabajo en la jefatura de mecánico de otra ciudad y usamos esos códigos. ¿En otra ciudad? Para mí 10-30 no es lo mismo que para ustedes un 10-30. No, no tengo idea de lo que me estás hablando la verdad. Un 10-26 se rueda pinchado, oficial. Y un 10-25 descarga de combustible. ¿Puedo preguntar en qué ciudad? Eh... Trap Life. Exactamente. Es un montón esto. Me presento. Instructor Maestro Joaquín López. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Si quiere le corrijo el pre-ingreso. Instructor de leche. Ay, sí. Tenga buen día, señor. ¿Ven esos autos? Allá abajo. WTF. WTF. Uy, que se hagan cargo. Mirá, le mandamos la poli acá y los agarran a ellos. Que se hagan cargo, ¿no? Eso es. Vamos ahí, vamos ahí. Parale, voy a tirar al policía que se hagan cargo. ¿Qué onda? Corré, corre, 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 corre. ¿Qué? Corré, corre. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me dijo eso? Corré, corre. Corré, corre, corre. Corré, corre. Corré, corre. Corré, corre. Corré, corre.